Como no puede ser yo no sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando con ti Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo vuelve a saber más Porque llevo a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba pero contigo se le fue la mano Y que buena suerte la mía gané sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de fans Contigo ya no hay martes 13 Repara el cachete pa' que te lo bese Y es que lo menos toma tiempo a veces Ya tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Llegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Fueras así jugar la lotería La falta que me hacías Contigo navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida Que el amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gané sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo navidad llegó temprano Y la 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 No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo